Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias! 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 Herédalo Confía marinero, dale a él el timón Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuerda y no recuérdalo, tu capitán marimero. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a Adán? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad. Tu llorar va a ser en vano, si él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo. Búscale, 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 búscale. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a él. Lo que sea, él lo entiende, porque él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. Búscale, 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 búscale. Búscale, 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 búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy, cuenta te darás De que se vive más seguro con él Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo No tengas miedo, él volverá Al levantarnos, él lo prometió No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya Nunca desmayes y una corona él te dará Él volverá Allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto Pronto, muy pronto No tengas miedo, él volverá Pronto, muy pronto No perderá Allá en las nubes levantar todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes levantar todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final El amor es paciente y benigno El amor nunca busca lo suyo El amor nunca se envanece El amor nunca deja de ser El amor no hace nada indebido El amor no sabe guardar rencor El amor no se irrita por nada El amor todo lo sabe sufrir El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor, el amor, el amor El amor, no echa el dolor El amor no echa el dolor Al olvido El amor, el amor, no da todo por nada El amor, es la razón de vivir El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Necesitamos el amor Amor Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor Del pecado encadenado En tinieblas, en tinieblas y en error Pero un día, una luz me iluminó Era Jesús, ofreciéndome el perdón El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor El amor, el amor, el amor, llegó, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús, pudo darme salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor, el amor, llegó, llegó El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús, me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor, llegó, llegó Me transformó Fue su amor, el amor, llegó, llegó Fue su amor que me dio La libertad El amor, el amor, llegó, llegó, el amor de Jesús, me transformó, yo somos igual, tan especial, fue su amor que me dio. Ayer le dije adiós a mi vida pasada, ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba, y es que hoy encontraré un salvador, Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero, y di la bienvenida al amor verdadero, y es que hoy encontraré un amigo fiel, Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor. Le dije adiós al amor pasajero, y di la bienvenida al amor verdadero, y es que hoy encontraré un amigo fiel, Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, Y el viento del huracán despía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar. Recuerda marinero quien es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo. La brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quien es tu capitán. Tu capitán, tu capitán. Marinero, dale a él el timón. Confía marinero, dale a él el timón. Es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. No. 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 Confía marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo Tu capitán marinero es Jesús el Señor ¿Qué cuenta le irías a dar si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no está? Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tú llorabas en vano. Si él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a él. Lo que sea, él lo entiende, porque él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Búscale, si le buscas hoy, cuéntate darás de que se vive más seguro con él. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tu tiempo. Que le fue fiel, el volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. El volverá allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. El volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, el volverá a levantarnos, el lo prometió, no pierdas tu fe. El tiempo es corto ya, nunca desmayes sin una corona, el te dará. Volverá allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. El volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. El volverá allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. El volverá allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. El volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Prosigue firme hasta la meta final. El volverá pronto, muy pronto, subscribing. El volverá pronto, muy pronto, las nubes, a levantar a todo. El volverá pronto, la llavela. El volverá pronto, solutione la llavela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!